Segundo día de actividades de la Ministra de Economía, Silvina Batakis, con múltiples reuniones desde el Presidente hasta la Directora del FMI. Así es, pero muchas incógnitas también acompañan estos primeros dos días de la nueva Ministra. ¿Por qué? Porque hoy se reunió con el Presidente, pero todavía no ha presentado a su equipo de colaboradores, que hoy cobra otra relevancia en función de que fue uno de los motivos por los que Martín Guzmán terminó renunciando a la cartera económica por las diferencias con los funcionarios que respondían a Cristina Kirchner y porque le había pedido el jueves al Presidente mayor injerencia en el área energética, que paradójicamente está bajo el mando del Ministro de Economía. Silvina Batakis, que esta mañana salía, como todos los días, de su casa y se encontraba, claro, con una guardia periodística. Ministra, ¿la podemos un segundito detener para saber cómo va a ser su jornada de trabajo hoy? Me van a echar mis vecinos. Si ya definió su equipo de trabajo. Me van a echar mis vecinos, en serio, gracias. ¿Hay anuncios solamente? ¿Solamente si hay anuncios programados para esta semana? ¿Solamente? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Por ahora nada. Perfecto. Gracias. Por lo visto estaba más preocupado por los vecinos que por todo lo que tenía el día después. Le podemos ir anticipando igual esto dura poco, ¿no? Ya son dos o tres días y ya no vamos a estar más seguramente ahí. Pero lo cierto, lo que faltan son los anuncios, son las medidas. Hasta ahora ha ido dejando entrever, ha hecho declaraciones respecto de algunos lineamientos que nada, 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 absolutamente nada tiene que ver con el pensamiento de Cristina Kirchner, ¿no? A nivel económico. Todo lo contrario o todo totalmente distinto a lo que pretende la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Y estas imágenes son de alrededor de las 3 de la tarde cuando salía Batakis y detrás a quien vemos a el presidente Alberto Fernández. Habían mantenido una reunión hoy ya en la Casa de Gobierno. La primera había sido el lunes, después de que el domingo a la noche terminara designando a Silvina Batakis tras un diálogo telefónico con Cristina Kirchner. Ese lunes a la mañana se reunieron para empezar a ver los lineamientos generales, ¿no? Muy generales de la gestión. Y bueno, después el lunes a la tarde ya se dio la jura de la ministra a las 5 y media de la tarde. Hoy entonces mantuvieron esta reunión. Se espera que en las próximas horas esté por lo menos el nombre de algunos funcionarios, los más importantes, los más cercanos que van a estar acompañando a la ministra. Porque hasta ahora son muy pocos los nombres que han trascendido. Y lo que hay, que sabemos, no son oficiales. Claro. No es información oficial. Digamos, por ahora es como todo va con una inercia. No hay ninguna... Dicen, va a nombrar el equipo y después recién va a hacer los anuncios. O tiene que hacer los anuncios y después completar así el equipo. Porque también en la jornada de hoy lo que se dio fue la renuncia del secretario de Comercio Interior. Claro, que tampoco es oficial, que es por trascendidos. Obviamente respondía a Martín Guzmán y Guillermo Han, quien estamos viendo ahí en imágenes. No llegó ni siquiera a ser conocido. 44 días. Apenas 44 días. No llegó ni siquiera a aplicar la primera renovación de Precios Cuidados que le tocaba a él, que va a vencer mañana 7 de julio y el jueves o viernes estarían preparando. ¿Por qué todavía Guillermo Han en realidad no dejó su cargo? Aunque, bueno, hoy ya se dijo que renunciaba. Bueno, justamente porque quiere terminar de cerrarle al próximo funcionario que ocupe su silla, que ocupe su lugar, el famoso Precios Cuidados de estos próximos tres meses, que va a venir con algunos cambios. Pero bueno, tampoco está presentado. Se espera que entre jueves y viernes ya estén presentando justamente cómo va a quedar ese programa. Que en principio lo que va a hacer es achicarlo. De los casi 1.400 productos que tiene, pasaría entre 1.000 y 1.100. Es lo que se dio Han para que los empresarios garantizaran por lo menos el abastecimiento. Y va a venir sí con un aumento de 3% promedio mensual. Lo que están reclamando allí los comerciantes es que estén esos, todos los productos de Precios Cuidados estén definitivamente en las góndolas. Vamos a ver ahora, Mariana, los que llegan y los que se van, nada oficial, pero de lo cual se está hablando allí en detalle. ¿De qué se está hablando? Bueno, en principio de este hombre que es Martín Polera, que trabajaba justamente con Silvina Batakis, trabajó con ella cuando era Ministra de Economía en la Provincia de Buenos Aires y trabajaba actualmente con ella también en el Ministerio del Interior. El cargo que tuvo fue Director Provincial de Programas de Desarrollo, justamente en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, él sería, lo ponemos en potencial, el reemplazante entonces de Guillermo Han en la Secretaría de Comercio Interior, que tiene en sus manos, nada más ni nada menos, que los programas para tratar de contener la inflación. ¿Habría cambios importantes en este punto? Bueno, no pareciera, por lo menos, porque había un plan dando vueltas, creo que había acercado Cristina Kirchner en el año 2019, a Matías Culfas, en ese momento que era el Ministro de Desarrollo y quien tenía a su cargo la Secretaría de Comercio, que implicaba nombrar una cantidad enorme de funcionarios y sobre todo agentes de control, porque hoy la Secretaría de Comercio lo que ha perdido, básicamente en los últimos años, fue ese carácter de control de los precios, y por eso Precios Cuidados termina siempre en un mal acuerdo, porque termina no cumpliéndose en la mayoría de los casos o en los comercios de cercanía, que es el gran problema que tiene este tipo de problemas. Además tiene que se federalice, porque si no, dice, se cumplimenta acá en el área metropolitana, nada más si el resto del país prácticamente no se encuentran los productos de Precios Cuidados. Bien, ¿quiénes son los otros que están rondando allí, que llegan a la función pública? Martín Di Vela, sería el próximo Secretario de Hacienda, y los otros dos nombres que están dando vueltas, Agustín Lodola y Karina Angeletti, todos de La Plata, donde justamente estudió la Ministra, todos economistas también y todos que hoy ocupan cargo justamente dentro del Ministerio del Interior en la dependencia de relaciones con las provincias, que era la que en ese momento tenía Batakis. Pero bueno, se supone que como es su equipo de colaboradores y estaba en el Ministerio del Interior, se van a ir al Ministerio de Economía. Ninguno tiene gran relevancia, digamos, en lo que tiene que ver con algún cambio de timón fuerte en la política económica, que eso seguramente es lo que les importa a quienes nos están viendo, en definitiva. Bien, vamos a ver ahora los que resisten, allí sigue Darío Martínez. El Secretario de Energía, que hoy ya se lo vincula directamente con Cristina Kirchner, cuando accedió al cargo no, pero en los últimos tiempos fue enemigo interno de Martín Guzmán. No lo pudo echar. No lo pudo echar. A quien quiso echar en realidad es a este hombre, a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica. El año pasado anunció directamente la salida de Federico Basualdo, ese fue el punto que inició la controversia, no tanto con Cristina, sino con Máximo Kirchner y con los dirigentes de la Cámpora, porque Basualdo es un dirigente de la Cámpora. Nunca lo pudo echar. Y lo paradójico decía es que la Secretaría de Energía y las subsecretarías, como la de Energía Eléctrica, que están por debajo, dependen del Ministerio de Economía. O sea, el nuevo ministro no puede nombrar a los funcionarios de su área. Bueno, es realmente una situación muy complicada para ese ministro, más allá de la relación de Alberto y Cristina y la relación del Frente de Todos y este parcelamiento que se ha hecho del gabinete en general. Una opción, ayer lo charlábamos, Claudio, es que estos funcionarios, como gesto político, lo que podrían hacer en todo caso es poner a disposición las renuncias y dejarle la lapicera a la nueva ministra y que en todo caso ella los pueda ratificar en el cargo. Quedan mejor posicionados si son ratificados por la ministra.